si, tengo sonido bien, buenas noches tengan todos para nosotros un placer estar aquí en este acto por bueno, razones obvias pues nuestro compañero de trabajo durante 12 años lo amoncito, aparte del aspecto musical que nos murió la hermandad que teníamos el compañerismo y los cuentos que nosotros mismos nos agarraba con nuestros efectos físicos para burlarlos de nosotros y la gente se burlaba también de nosotros ese era el objetivo entonces, es tristemente porque la ausencia de él nos ha pegado mucho porque era un hombre de admirar yo por lo menos para mí fue algo esplendoroso un ídolo de de una moral muy alta y de una capacidad de darle energía positiva a todo el mundo todo el que le oía todo el que hablaba con él él le transmitía una energía positiva tengo una anécdota de un amigo que se llama Hugo Hugo Vargas él me contó que estaba una vez en la Barinesa y en una de sus andanzas Ramoncito llegó por la mañanita bañarse ya en la Barinesa y él había tenido un accidente y había perdido la tierra y a él le daba pena bañarse en el río porque el problema entonces cuando escucho un escándalo de Ramoncito que estaba amanecido quería bañarse entonces lo sacan pintando por el brazo y el tubo que tenía y lo movieron al río cuando el hombre vio a eso se quedó sorprendido digo pero si yo a mí me pasen un pedazo de pierna tengo la otra parte y tengo la otra pierna porque me movió hasta yo entonces llegó y se fue y se puso lo que y se fue a bañar esa es una anécdota de la energía positiva que Ramoncito transmitía a través de su personalidad muchos no lo entendieron no sabían por qué rezaban y estaba así pero ese era un ídolo para mí por ese moral tan grande que tenía él y esa energía positiva que la transmitía a través del canto y a través de su amistad quería hacer ese recuento ahí breve porque tenía tenemos muchas anécdotas pero no nos podemos dedicar a eso porque tenemos otros personajes pero a mí no me gusta hablar mucho Chucho me dijo que transmitiera también fue su sentimiento que a nosotros nos ha hecho mucha falta porque él era una persona muy importante para nosotros por eso es el campo de energía que irradiaba Ramoncito Martínez para mí es un honor estar esta noche con ustedes voy a interpretar dos piezas donde una él me hacía el dúo y la otra el dúo se lo siento a él que era una canción titulada Cuando llora mi guitarra a gusto por los campos no sé si tengo el oreo aquí o no voy a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!